Hola muy buenos días, aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com El Once Caldas se enfrentará a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot por la Copa Águila A pocas horas de jugarse la final de la Copa Águila, Once Caldas ya se encuentra en la ciudad de Medellín con todas sus unidades disponibles, esperando el encuentro frente al verde de Antioquia El blanco, que vuelve a una final después de siete años y busca un título después de ocho aspira a quedarse con los puntos frente a Atlético Nacional y así valer su momento futbolístico tal y como lo expresan sus jugadores Sí, porque la llave está abierta, la serie está abierta, entonces creo que todos los dos equipos tienen que salir a buscar creo que Nacional de cómo es su localía va a salir a buscar el partido desde el principio y bueno, entonces tenemos que tener la tranquilidad y tener siempre el control del partido y manejar muy bien la pelota y aprovechar los espacios que nos vayan dejando Para muchos jugadores del conjunto blanco es la oportunidad para revalidar su buen momento en su carrera deportiva y además redondear con éxito lo que durante muchos años han sembrado como el lateral derecho David Gómez quien en su tercer año en el blanco es su mejor momento deportivo Creo que lo hemos venido demostrando durante todo el semestre de que hemos armado equipo, una familia para buscar un objetivo que es salir campeones hemos trabajado con humildad, con mucha seguridad en lo que hemos querido y como te dije ahorita estamos a puertas ya de 90 a 95 minutos para conseguir uno de los dos objetivos que nos hemos trazado El equipo titular del blanco será el siguiente En el arco José Fernando Cuadrado David Gómez, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco en defensa Diego Arias, Juan David Rodríguez y Juan Pablo Nieto en la zona de volantes David Lemos, César Amaya y Ricardo Estir como atacantes Los hinchas del blanco blanco están viviendo toda una fiesta Aquí están sus opiniones José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Aquí estamos de plácemes, estamos de fiesta Cada que juega el Once Caldas en esta capital Por supuesto que se ve por todos los sectores, se ve por todas las partes Que la motivación es por supuesto muy importante Y sobre todo porque no es una final cualquiera Es Copa Águila, un torneo que hace tiempo se miraba con desdén Respectivamente porque no entregaba nada Porque los magos de la I Mayor tenían este torneo relegado para los suplentones del fútbol colombiano Entonces claro, técnicos como Maturana, técnicos como el mismo Lisi, como Torrente Pocas bolas le paraban a este torneo En el año 2008 cuando el equipo lo dirigía Jorge Luis Bernal Llegó a la final de esta instancia definitiva y tuvo la posibilidad de disputar frente a la equidad El título, no lo ganó pero igualmente lo disputó y lo asumió con seriedad A partir de allí, o sea hace 10 años, del 2008 para acá, un oscurantismo 2009, 2010, porque la prioridad del equipo era otra Y porque llegamos inclusive a sufrir las penurias hasta comienzo del presente año De que el equipo inclusive se fuera a la categoría B Ahora el equipo tiene otras prioridades afortunadamente Hacen una muy buena campaña y ojo, es protagonista en el torneo colombiano Y también en la Liga Águila y en la Copa Águila Entonces los magos que estaban muy bravidos Porque como el técnico Porniel domina alterna en la Liga Águila Este señor no es un mago Él no tiene el conejo, el sombrero para sacarlo y decir Aquí voy a ser jugadores Nomina corta, nomina estrecha Una economía austera del equipo de Once Caldas Pero resultados generosos que están a la vista Y ahí están Los hechos no se discuten, las opiniones sí José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje En la fecha 3 se realizará el clásico en el estadio Hernán Ramírez Villegas Deportivo Pereira frente a Deportes Quindío Deportivo Pereira que es tercero en la tabla de posiciones Con un punto menos que los líderes Unión Magdalena y Deportes Quindío Se mide este viernes a los Cuyabros en el clásico cafetero Los de la perla de Lutún piensan claramente en un triunfo Para poderse meter en la pelea del ascenso Dentro de las novedades se encuentran la de Diego Echeverry y Juan Diego Flores Quienes están sancionados por acumulación de tarjetas amarillas Mientras que Pacho Córdoba ha tenido distintos problemas físicos en la semana Luis Mena, lateral izquierdo del Deportivo Pereira Tiene clara la opción de un triunfo ante los Cuyabros Bueno, estamos un poco motivados por el partido anterior Los tres puntos con los pies sobre la tierra Sabemos que no nos ha ganado nada Y seguimos preparándonos para enfrentar el próximo partido contra Quindío Y todos los que se nos avecinan Sí, tenemos que ganar sí o sí Con el favor de Dios y con el apoyo de la hinchada que ha venido acompañándonos Para nosotros es una motivación más tenerlos a ellos Y dedicarle todo esto a Dios y a ellos que siempre están ahí El cuadro matecaña se medirá en dos partidos consecutivos a los dirigidos por Alberto Suárez Este viernes a las 7 de la noche y el día martes en Armenia Partidos que van a ser claves para el ascenso de ambos equipos Bueno, Quindío, lo que vimos en el partido anterior Le gusta mucho jugar por las bandas, ¿no? Tiene jugadores muy complicados Y nosotros tenemos que contrarrestar eso y aprovechar las que nos quedan Somos docentes, investigadores, innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos Creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Un cuadro donde los tres primeros están completamente vivos Jaime Londoño nos habla sobre las novedades del deporte esquindío José Zapata sabe que con megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje Hola, saludo especial para todos Aquí estamos, muy cerca de toda la información del cuadro de deportes esquindío Que se prepara para su compromiso ante el Deportivo Pereira Es el tercero en este cuadrangular final Y además hay partido de ida Y luego partido en el centenario de vuelta Ante el mismo rival Muy complicada la situación para el deporte esquindío Porque aunque no ha perdido en este cuadrangular Pues hombre, haber empatado de local Después de haber ganado Bichitán ante Valle Dupar Pues le complica mucho más las cosas Hablando obviamente de la Unión Magdalena Que fue el último rival que enfrentó el cuadro Cuyabro Y de lo que viene, el cuadro de deportivo Pereira Que ganándole Valle Dupar Pues ha resarcido y ha vuelto Con esperanzas de seguir vivo en este cuadrangular Pero tenemos un invitado muy especial Wilson Carpintero, un hombre de experiencia Un hombre muy importante para el cuadro de deportes esquindío Wilson, ¿qué tal? Bienvenido Y bueno, ¿cómo está la situación y cómo la ven ustedes? Bueno, un saludo a ti y a todos los televidentes Bien, gracias a Dios, trabajando bien Preparando el partido De una manera importante Ante un rival que sabemos que juega bien Que el local es fuerte Son finales donde lógicamente nadie regala nada Y nosotros pues venimos con Con el compromiso de poder ir a buscar un buen resultado Que es el que nos sirve para mantenernos vivos Dentro del grupo Pereira viene a hacer una gran presentación Ante Valle Dupar Es un equipo que Que consiguió una buena cantidad de goles Y mostró buen fútbol Y bueno, de parte nuestra es ir con la obligación De hacer las cosas bien De dar lo mejor De jugar el partido como lo amerita Es una final más Y si queremos mantener la ilusión De buscar esa final Tenemos que hacer un buen partido Y lógicamente pesan en sumar de a tres Yo diría que no es una final más Yo diría que es la final Wilson Porque aquí el que pierda Casi que se queda por fuera De todo el sueño del ascenso Si, si Es claro Este partido define eso Y las cosas hay que verlas como tal Y es así Entonces Hay que jugársela toda Y esperemos pues que Quindío Este dispuesto a jugarse la vida Y al final de 90 minutos Donde haya la entrega Y el esfuerzo necesario Podemos tener la satisfacción del deber cumplido Muy amable Wilson Gracias por su rato Muchas gracias Un saludo a todos Wilson Carpintero El delantero del cuadro de deportes Quindío Habrá una novedad Leiser Chaverra Ya pagó su fecha de sanción Y volverá a ser el titular En el once Que tenga Alberto Suárez Para enfrentar al cuadro Matecaña Un abrazo desde aquí Desde Armenia Jaime Londoño Estuvo con ustedes José Zapata José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable Es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades La preparación de los deportistas Rizaraldenses En miras a los Juegos Nacionales Sigue en el exterior El programa de concentraciones Y participaciones internacionales De los deportes prioritarios de Rizaralda Para los Juegos Nacionales de 2019 Avanza a buen ritmo El bicicloss que estuvo durante una semana En Florida, Estados Unidos Está de regreso En tanto que el tiro con arco Alistó maletas para viajar Este miércoles 31 de octubre A Santiago de Chile Los cuatro biciclossistas Que viajaron en compañía De su entrenador Andrés Felipe Úrrego Alabaron las condiciones De las pistas Que se prepararon en Estados Unidos Y agradecieron el apoyo De la gobernación Para su desplazamiento En tanto Son 12 los deportistas De tiro con arco Que con su entrenador Eber Mantilla Se encuentran en la sede De la Federación Chilena De este deporte Durante 8 días Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando en redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Un triatleta risaraldense Correrá la carrera más difícil del mundo El próximo domingo 18 de noviembre Se realizará en México El Ironman Cozumel La prueba más grande Para triatletas del planeta 3.8 kilómetros de natación 180 kilómetros de ciclismo Y 42 kilómetros corriendo El pereirano Jorge Mario López Se convertirá en el primer Rizaraldense En participar en esta competición José Zapata Sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal Y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Pues la mejor de las suertes para él Hasta aquí la información deportiva Estaremos con ustedes de nuevo mañana Con toda la actualidad Del deporte del Eje Cafetero Feliz día para todos ¡Esperia! ¡Esperia! Deja! ¡Aпр ¡Esperia! ¡Esperia! Hay flare-a ¡E закрыia!